Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazada de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que la cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Ya la miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otra está haciendo su vida Ya si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a él yo le tengo amor y a esa le tengo envidia Gaby Tamez Gaby Tamez Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Ya la miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otra está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a él yo le tengo amor y a esa le tengo envidia Oh Recuerdo construction visão Encont obligations Escrement